¡Constantísimos! ¡Cristina! ¡Fueros! ¡Bravo! ¡Échale! ¡Y esto va! ¡Para todo! ¡Pastalla! ¡Caja! ¡Bien y trae! ¡Gierra mía! ¡Tu hija me canta! ¡Amaya! ¡Vaya! ¡Berdón! ¡Takichay! ¡Buy! 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 ¡Yo kudim! ¡Lukai yo certi! ¡Kanya! ¡Canya! ¡Yo kudim! ¡Lukai yo certi! ¡Cutimbal! ¡Bru! ¡Jang! ¡Bru! ¡Dera い! ¡Kanya! ¡Bang su bu! ¡Jang! ¡Sumo tera い! ¡Gracin! ¡Estoy! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a dosar! ¡Claro! ¡Moviendo la cintura! ¡Moviendo la cadera! ¡Gira, gira, gira tu bollera! ¡Gira tu bollera! Carretera y pata de Ayachane Carretera y pata de Ayachane Vamos ingeniero Cayo Fernández Guaro Baila, baila, baila así, así ¡Gállale, gállale! ¡A esa media casita! ¡Pásame la chel! ¡Pásame la chel! ¡Pásame la chel! ¡Gállale, gállale! ¡Baby, hallo, gállale! ¡Moviendo la chel! ¡Pan, pa mal, yaquina! ¡Gat, gállale! ¡Pan, pa mal, yaquina! ¡Gat, gállale! ¡Gat, gállale! ¡Gúa, ramos, corres! ¡Baila, baila! Con toda tu familia Así, así Siempre con otra cosita de mi aquí Bailaremos, basaremos Nos tomaremos unas chelas La noche está creciendo Y aquí me pasa conmigo La noche está creciendo Y aquí me pasa conmigo Y aquí me pasa conmigo ¡Bailamos! 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 ¡En Surcubapa! ¡A Cranquia! ¡Bilatilay! ¡Valos hermanos! ¡A Huaycha! ¡A Santiago! ¡Bailamos! 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 ¡Avamos! Saúl sí, ahora sí, toma, toma, toma tu chelita El Pablo Producciones Internacional